Bueno, señores, gracias por seguir en su tutoría. Quiero compartir algo que compartí en la mañana de hoy en su cuenta de Instagram, Franklin Guerrero, fotorreportero Franklin Guerrero, que tiene una sección, trabaja en el equipo de Nuria Piera. Compartí esta mañana esto que ustedes van a ver sobre las vacunas, la gente que está llegando a última hora. Vamos a verlo. Se vayan manteniendo el orden para que los que van a ponerse la primera dosis, miren, señores, se mantenga un distanciamiento prudente, por lo menos un brazo a distancia, para garantizar que el contrario se reduzca al mínimo. Estos son los que se van a poner en la primera dosis de vacuna, aquí en la estación de Eduardo Brito, en la padre castellano de República Dominicana. Estoy compartiendo el número de WhatsApp con el director para que lo tengamos en pantalla, y la gente que quiera decirnos cómo ha sido su experiencia con las vacunas ahora, con la tarjeta de vacunación que están exigiendo. Estas personas estaban en el metro, son filas donde quiera que hay posibilidad de vacunarse. Debo decir que en tres días en República Dominicana se han vacunado casi 200 mil personas. Tenemos que el pasado sábado se vacunaron 23 mil personas, el pasado domingo 37 mil 500, y ayer, aquí ustedes no adivinan, 115 mil personas se vacunaron ayer en República Dominicana. 115 mil. Y hoy vamos por el mismo camino, porque yo estoy viendo que los puntos de vacunación están sencillamente repletos. O sea, la gente tiene conciencia ahora de que le van a pedir la tarjeta de vacunación, gente que está al margen del mundo, y que uno porque, bueno, por desidia, se llama desidia, porque no se enteraron, porque yo estaba lejos de eso, porque tengo mi vida. Otro por irresponsabilidad, y hay quienes están convencidos de que le van a implantar un chito, o de que van a hacer algo, o de que hay una religión que le ha pedido. Vi el caso de una joven que murió, profesional, y un médico compartía que su pastor le había pedido no vacunarse. Es una increíble irresponsabilidad que una cosa sí pase. Ya falleció. Entonces, tenemos el número en pantalla. A ver, ahí tenemos el número en pantalla. Yo quiero, bueno, no alcanzo a verlo de aquí. 5, 8, 5, 3, 8, 29. 8, 5, 3, 0, 2, 0, 2. 8, 29. Lo que pasa es que debo volarme, debería ser allá al frente que yo lo vea. 8, 29, ¿verdad? 8, 5, 3. Ya me lo aprendí. 0, 2, 0, 2. Yo no me lo sabía tampoco. 8, 5, 3, 0, 2, 0, 2. Es un número fácil. María Teresa estará ahí, contestó a sus preguntas. Ella es la productora de este programa, así que ustedes pueden comunicarse. Nos mandan qué piensan, lo que opinan. Siempre podemos tener ese WhatsApp. Sus fotografías. La gente que está en Estados Unidos, pues, anote este número como el número de la cosa como es. Vamos a recibir todo lo que ustedes envíen. Tenganos paciencia, les repito una vez más, porque a veces la gente demanda con mucha prisa y no necesariamente podemos llegar, porque tenemos además las redes sociales, tenemos el canal donde recibimos gente, tenemos en Instagram, tenemos en Twitter también. Ahí estoy yo siempre atenta. Muchos mensajes directos. Esta, por ejemplo, me escribió un señor que su madre quería hablar conmigo y, bueno, yo no lo vi a tiempo y él me daba tremendo boche. Entonces hay gente que le da boche a uno, sí, que le dicen, ¿usted cómo es posible? Porque nosotros que estamos ahí con usted, pero sepan que si no, me van a tener que llevar al 28. O sea, sencillo. Vamos al paso. Además, recuerden, es una empresa mucha gente, ¿no? Pero sí tenemos el interés de tener esta vía de comunicación, porque encontramos casos muy importantes. No es para llamar el número, por favor, no es para llamar, no es para llamar, para que manden su WhatsApp. No llamen al número, porque ya están llamando, no llamen al número que no es para llamar, porque lo vamos a tener, imagínense ustedes, buenos días, hola, hola, buenos días, buenos días. Es para que nos manden su mensaje por WhatsApp y también periodista Edith Feble, desarrollenme.com. Ahí ustedes pueden sugerir temas, pueden hacer cualquier crítica al programa. A mí me interesa, o sea, yo creo que parte importante del programa es que la gente se sienta, que es un programa que le importa. Hay mucha gente que a mí me han ido sugiriendo cosas a lo largo del camino, desde que este programa empezó hace tres años. Y lo menos que podríamos nosotras es tener oídos abiertos, atentos a las preocupaciones de la gente. Yo quisiera compartir la cuenta de Instagram mía, porque María Teresa hacía una pregunta, y bueno, la formulamos, básicamente le estamos preguntando a la gente cuál fue su experiencia en el día de ayer. Y mucha gente ha respondido de la experiencia que vivió pidiéndole la cartilla de vacunación. Ahí tienen ustedes. Le hicimos esa pregunta y voy a leer algunas de las respuestas así de manera rápida, para que ustedes escuchen lo que piensa la gente. Entonces, ahí están, lo que puse fue básicamente lo que la gente está diciendo, que le están avisando las diferentes instituciones. Dice Dilia Leticia, yo me sentí más segura, dice Dilia Leticia, entrando a esos lugares con esta medida, me la requirieron para entrar a un edificio donde hay varios consultorios médicos y para entrar a mi trabajo. Tenía fotos y me la aceptaron. Es decir, conjuntamente con la identificación, una foto en su celular. También Ana Valdés dice, cuesta de la 27 de febrero, de manera muy amable, me la pidieron. Me pidieron, ah, no pidieron cédula. En Santiago, en algunos supermercados, dice Rodríguez, Raquel Rodríguez, no le están pidiendo. Mi esposo entró sin pedírsela. Dice otra, bueno, que se están violando los derechos fundamentales. Bueno, lo que pasa es que hay derechos y derechos. O sea, este, en medio de una pandemia, es colaborar para los demás. O sea, dice aquí hay una positividad muy baja y muere poca gente de eso. Sí, es verdad. Hemos bajado la positividad, entre otras cosas, porque nos vacunamos. Hay más de 4 millones, 5 millones ya de dominicanos vacunados. Dice, si no está vacunado, no tiene derecho a nada. ¿Para qué está la Constitución? Bueno, para garantizar los derechos de todos, señores. No es un derecho solo mío, porque yo no vivo solo. Si yo viviese en la sabana del Centro Romano, en el Ceibo, bueno, vivo sola y pongo mi norma. Allá, mi madre siempre decía eso y la gente del Ceibo suele decirlo, vete al potrero, porque es como una zona rodeada de muchos terrenos, que son terrenos, y bueno, de pequeña uno se iba ahí, eso camina, 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 y te encontrabas de vez en cuando con un burro, con una vaca, con un caballo. Tú estabas solo a cortar lo que apareciera, que no aparecía nada realmente. Entonces, bueno, sigo con las otras, señor director. Una pregunta, bueno, dice, sin la mascarilla, si se puede entrar. No, no se puede entrar sin la mascarilla. ¿Hacemos una pausa, me están pidiendo? Si nos están pidiendo una pausa breve, no sé, algo pasa aquí para que, algo nos ha llegado, una información, vamos a hacer esta pausa. Y cuando yo regrese, tengo mucho más, el presidente de la República, que está en un acto en el día de hoy, tenemos un poquito, la reforma de la Policía Nacional. Creo que es importante que hablemos de la división del país para poder trabajar. Decían que van a ser pequeños cuadrantes en la República Dominicana. Y tenemos otros temas, así que hacemos el cambio y regresamos. Gracias. 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 Gracias.